Si no sabes qué es una muesca española, se trata de una pequeña incisión en el filo de la hoja, en el talón, y a pesar de su reducido tamaño, es uno de los misterios más grandes que hay en la cuchillería española, ya que oficialmente no hay ningún registro escrito del porqué de esa muesca, y sí 100 teorías. Esta es la historia de cómo un día decidí estudiar el asunto sin saber dónde me estaba metiendo. Saludos, Sorriso el Viejo, y esto es Antiguo Acero Español. Antiguo Acero Español Antiguo Acero Español Antiguo Acero Español Antiguo Acero Español No, 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 no. Esta historia comienza a principios de los ochentas, cuando yo me contagié con el virus de las artes marciales y comenzó mi pasión por las armas blancas. Salíamos de la época de oro de la competición. Salíamos de la época de oro de la competición. A los que desde aquí saludo porque sé que van a ver este vídeo. Si tienes ya ciertas canas y eres español, es posible que tú también comprases golosinas en el catálogo detrás de la revista Dojo o Decimodan. Nosotros teníamos las mochilas llenas y entre ellas teníamos un tanto de casa Marto de Toledo, mi primer cuchillo. Mi segundo cuchillo fue esa silenciosa compañera en la miri, la bayoneta para el cedme. Después llegó otro tanto, de la casa Muela. Y más tarde, un precioso nieto, con un cabo de madera de olivo. Ha llovido mucho desde aquello. Y siempre me gustaron los tantos. Estos concretamente fueron traídos a España desde Filipinas a finales de 1800 por un militar español. Siendo parte de una pequeña colección de armas blancas, que al adquirirlas nos comprometimos con sus familiares a que sus piezas nunca serían separadas. Por aquella época, poco después de salir del ejército, llegó a mis manos un cuchillo, del que ni recuerdo el nombre, tipo Bowie, grande. Y lo que sí recuerdo es que tenía una gran muesca española. No sabía en ese momento la senda por la que la vida me llevaría con el tiempo. Cuando adquirí este gran cuchillo, ni me molesté en pensar en el porqué de esa muesca hasta que alguien preguntó por ella. Y no sabía qué responder. Pero alguien lo hizo por mí. Es para que la sangre no llegue a la guarda. Así no se resbala la mano del mango. Yo la doy por buena, pues tenía cierta lógica y sentido para mi gran ignorancia de juventud. Ahora no es que sea mucho más sabio, pero se aprende algo con los años. La verdad es que a mí esa muesca me interesaba un carajo, así que olvidé el tema. Tiempo más tarde presencié una discusión, una mañana de cafés en una terraza, antes de comenzar un seminario de artes marciales, sobre este elemento en las hojas. Cada uno o defendía una teoría o no se posicionaba con ninguna. Y esta vez me llamó mucho más la atención el tema. Pues me sorprendió que de un detalle tan común no se supiese el origen con certeza. Pero Google no era aún lo que es hoy, y aún faltaba un rato para YouTube o Facebook, así que lo dejé pasar sin más importancia. No fue hasta años después que volví a escuchar otra discusión por la dichosa muesca. Y parece que las mejoras en Google no solo no habían ayudado a encontrar la certeza, sino que al contrario, las había multiplicado. Ahora había muchísimas más teorías. Dado que ya habían pasado muchos años, y yo trabajaba en esos momentos con muchas piezas en mano, un día me propuse, después de dar muchas vueltas a para qué podía servir esa dichosa muesca de demonio, me propuse, como decía, poner todas las teorías sobre la mesa y trabajar con ellas, con la intención de corroborarlas o descartarlas. Como dije antes, no sabía dónde me estaba metiendo. Y aquí cometí mi primer error. Escogí tres cuchillos con muesca que me despistarían durante largo tiempo. Luego explico el tema más adelante. Antes de continuar, te recomendaría que mirases el vídeo hasta el final. Teorías en estos años he escuchado muchas. Algunas no merecen la pena comentario alguno. Son un disparate. Resumiré para mí las que eran más importantes, o las que tenían mayor difusión. Y vamos con la primera. Teoría del Kukri y la sangre. Esta es la más exótica. Se basa en que, igual que el Kukri, esta muesca es para que la sangre fluya hacia el sol y no la mano. Lo he dicho antes, para que la mano no resbale del mango. Sería una buena teoría si no fuera porque no lo es. La marca del Kukri tiene un significado ritual, al igual que muchas de las espadas asiáticas, como las Cris, indonesias o las Moro Filipinas, de las que también hay varias teorías circulando. Pero ahí no vamos a entrar porque aún nos queda muchísima historia por delante. Música En el caso de nuestros cuchillos, la sangre fluye por la muesca española sin ningún problema hasta la bigotera dependiendo de la inclinación del mismo. Y solo la presencia de una buena cruceta podría impedir, si es que lo hace, que llegase a la mano. La inclinación ha creado un camino húmedo por el que podría seguir el fluido aunque la hoja se ponga en horizontal. Pero como vemos, aún así el fluido, que es de similar densidad que la sangre, cae por su propio peso incluso antes de llegar a la muesca. Como se puede ver, la muesca no es una gran ayuda para tal trabajo, y sí lo es más el final del talón, siempre que reine la verticalidad. Teoría de la daga de vela o vizcaína Esta es mucho más interesante. Esta teoría nos dice que la muesca española vendría heredada de nuestras dagas de vela o vizcaína usadas en la práctica de la destreza española. Y al desaparecer estas dagas en su uso casi por completo en el siglo XIX, las muescas habrían sido rescatadas y habrían evolucionado en la hoja de los cuchillos hacia esta solitaria muesca, con el objetivo igualmente de detener y enganchar la hoja del enemigo, para así poder llegar a romperla. Y aquí nos vamos a cruzar de nuevo con nuestro amigo el Kukri, y la teoría 2.0, que es la que nos dice que la muesca del Kukri servía para detener el cuchillo del enemigo y llegar a romper la hoja. Pero la verdad es que esto no es así. Las muescas que se presentan en las dagas usadas en la destreza española, como auxilio de la espada, pueden interrumpir las líneas de ataque de las espadas enemigas, trabando la hoja en su recorrido, pero no romperlas. Estas muescas no tienen como una función la rotura de la hoja. Las hojas de espada bien revenidas tienen una flexibilidad que haría imposible tal cosa, y en eso las espadas españolas eran legendarias. Pero lo más importante, en combate no buscas romper la espada del enemigo, buscas romper al enemigo. Si es cierto que había elementos en la guarda, que podrían llegar a romper las puntas, pero en combate, esto era más obra del destino que de la intención. Y en los cuchillos, no solo no se puede hacer algo así, no se debe. Y es que aunque alguien poseyera tal habilidad, o se entrenara para tenerla, sería absurdo intentarlo en combate, solo arriesgarías tu vida para producir como mucho una mella en el filo del enemigo. Y no sé a vosotros, pero a mí eso como enemigo me cabrearía mucho más. Volvamos a la muesca que desciende de la daga de mano izquierda. Aún así vamos a continuar y darle una oportunidad más a esta teoría. Y supongamos, que es mucho suponer, que por ignorancia en materia de combate de algunos, la muesca evolucionó de la vizcaína. Entonces me surge otra pregunta. Si el palo de la baraja que más se parece a la daga es el puñal, ¿por qué no encontramos puñales con este tipo de muescas? ¿Por qué solo en cuchillos? ¿Por qué no en bayonetas? En este punto, la teoría evolutiva me hace aguas por todos los sitios. Pasamos a otra teoría. Teoría del afilado. Esta teoría tiene su lógica y es la que más me convencía. Esta nos dice que la muesca sirve como una marca donde terminaría la piedra de afilar para no dañar la bigotera, virola o guarda. Y tiene lógica, me gusta. Pero entonces aquí me surgía una nueva pregunta. ¿Por qué no la encontramos tampoco en otras piezas antiguas, ni en puñales ni en navajas, tampoco en bañonetas ni en tijeras? Aunque en esta última se podría entender por qué no. Lo lógico es que algo tan útil se encontrase en el resto de piezas, pero no es así. Es al no encontrar respuesta a esta pregunta donde también comienza a desplomarse esta teoría. Aún así no la descartaremos del todo. Puede ser que la recuperemos luego. Teoría del alambre. Esta teoría dice que se puso ahí durante la guerra para cortar los alambres de espino o cuerdas cuando fuera necesario. Pudo ser esa su intención. Tenemos cuchillos que tienen muesca para ese cometido, pero son más modernos. Y teniendo en cuenta que el alambre de espino fue patentado en 1868, hasta entonces solo era alambre normal, usado normalmente para delimitar granjas y cercar ganado, y no fue hasta el final del siglo XIX que el alambre de espino se pudo producir de manera masiva, que si inventara la solución antes de que llegase el problema, descarta bastante dicha teoría. También hay quien dice que no tenía que ser para alambradas militares, que podía ser una herramienta más, en el cuchillo, para la fabricación de alambradas, para la delimitación de terrenos, pero eso no tiene sentido. Para eso había herramientas especializadas, más rápidas, cómodas y duraderas. De todos modos, las muescas que presentan los cuchillos españoles antiguos no tienen el grosor suficiente para ello, ni para cortar alambres, ni para cuerdas. Tendría que ser cuerdas muy 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 finas, casi hilos. Y además, para eso está el filo. Esta teoría se desploma también. Teoría de la calidad. Esto es otra teoría interesante. Era una mella que provocaba al artesano para comprobar si el forjado tenía la calidad necesaria, mirando el color del templado en la mella. Curiosa teoría, yo no forjo, y hace mucho que aprendí que cada uno ha llegado a este mundo para cumplir una función, y la mía, por falta de habilidad, no son dos de las cosas que más me gustan en esta vida, la forja y la guitarra. Así que ya hace tiempo que hice las paces conmigo mismo, y solo me dedico a disfrutar la música y las piezas que otros hacen. Aún así, con lo poco que se le forja, me parece muy extraño que un maestro forjador necesite mellar una pieza para comprobar tal cosa. Y aunque así fuera, yo recordaba que algunas de las muescas que había visto en la cuchillería antigua eran piezas realmente espectaculares. No me entraba en la cabeza que alguien con tal maestría necesitaba mellar una de sus piezas. Me parecía que esta teoría moría en ese punto. Otra teoría es la de disimular defectos. Pero yo digo, ¿es que acaso el defecto siempre acaba en el mismo punto? Lo mismo que lo anterior. Esta teoría también hacía aguas. Teoría de la pereza. Para no tener que hacer bigotera o recodos por pereza, o por falta de habilidad y conocimientos, y así facilitar el trabajo ahorrando tiempo, el artesano ponía esta muesca para delimitar la superficie del afilado. La verdad es que yo no le encuentro ni pies ni cabeza. Podría ser, pero regresamos al mismo punto de antes. Fabricar una pieza tan hermosa y elaborada y no tener el nivel para trabajar el acero. Aunque otro le hiciera el mango, ¿qué maestro querría poner uno de sus mangos de alta calidad y una vaina a la altura de la misma en una hoja de mala calidad? Yo no lo haría. Y aún más, ¿quién querría comprar un cuchillo mediocre pero caro? No lo sé, no tenía sentido para mí. Quizás esto sí tenga un punto de verdad. Si nos fijamos, en este caso tenemos lo que parecen muescas españolas, pero no es así. En realidad es una ausencia de bigotera. Estas piezas seguramente se habrían preparado para poner una bigotera. Pero en ocasiones nos encontramos así. Unas veces por pérdida de la bigotera y otras porque nunca fueron puestas. Pero no creo que sea por pereza. Creo que tan solo era una opción de pieza más económica, a veces al tener menos trabajo que hacer o por una ausencia de materiales. Hasta el momento, había estado trabajando en la teoría con tres cuchillos que tenía en mano más modernos. fechados entre los años 1970 y 2000 aproximadamente. Como dije antes, este fue mi primer error. Había llegado el momento de buscar muescas españolas entre las piezas y estudiarlas. A ver si encontraba la diferencia entre las armas más antiguas y las más modernas. Y cuál fue mi sorpresa cuando no las encontré. Y no me refiero a las diferencias, sino a las muescas. Al igual que ocurría con puñales, navajas y bayonetas, estas no aparecían en ningún cuchillo. Me pasé horas, días, semanas, revisando y buscando entre las piezas españolas del siglo XVI al XIX sin ningún éxito. Revisamos casi 5.000 piezas en mano y las fotos de las piezas que habían estado pasando a lo largo de los últimos años por nuestras manos. Y no encontramos ningún cuchillo español antiguo con lo que se consideraba una muesca española. Sencillamente parecía que no existían. Y aquí necesito aclarar algo. Como he dicho, cuchillos españoles comprendidos entre el siglo XVI y XIX. No americanos o de otro país del continente europeo. Y si estás pensando que has visto cuchillos con muescas española antiguos, cuidado. Muchas fotos que corren por Internet están mal datadas en fecha, en origen o en tipo de pieza. Muchos supuestos cuchillos antiguos solo están sucios, descuidados o son falsificaciones o reproducciones. Y muchos son modernos. De gente que toma las fotos desde un punto en Internet se comparte mil veces y se distorsiona su verdad mil veces más. A veces solo es una identificación errónea sin mala intención. Todos cometemos errores. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que circula en la red. A diario veo malas identificaciones de piezas. Seguimos. Como decía, yo recordaba haberla visto y haberla tenido en las manos en su momento. O solo era un falso recuerdo. Me fui a los libros y me ocurría lo mismo. No encontraba muescas españolas por ningún sitio. Tengo libros muy antiguos y a ninguno venía nada. Ni siquiera encontraba referencias escritas a ellas en los libros anteriores al siglo XX. Tampoco los viejos catálogos de subasta de piezas, americanos ni europeos. Nada sobre la muesca española. Y ningún cuchillo español con muescas españolas. Después de mucho tiempo de búsqueda y frustración, llegué a un punto muerto. Y entonces, la dura realidad de la evidencia hizo que la pregunta cambiase. ¿Y si la muesca española en realidad no era española? Porque sí es cierto que hay algún Bowie estanoidense de finales del siglo XIX que la tiene. También algún Bowie mexicano. ¿Y si lo único español era el nombre? No sería la primera vez que le ponen nuestro nombre a algo que no tenía que ver con nosotros. Algo así ocurrió con la gripe española, que en realidad no fue española, sino que fue una epidemia que se inició en Kansas, Estados Unidos, durante la Primera Guerra Mundial, y que más tarde se detectó en Francia, para finalmente extenderse por Europa y luego por el resto del mundo. España, al no participar en tal conflicto, no ocultó los datos de 300.000 muertos y 8 millones de infectados, cosa que se hicieron los demás países para no dar cifras de debilidad al enemigo, lo cual, a nivel internacional, hizo pensar que el brote nació en España, ya que en los otros países las bajas fueron manipuladas y fueron mínimas, aunque en realidad fueron enormes. ¿Y quién no ha viajado por el mundo sorprendiéndose con recetas a la española, o a la mexicana, o a la portuguesa, que nada tienen que ver con el país al que mencionan? El caso es que aparecen algunas hojas, no muchas, con esta muesca en el continente americano, sobre todo en bowis mexicanos y norteamericanos, como he dicho antes, de finales del siglo XIX y principios del XX, y cuchillos de corte militar, consecuencia de las grandes guerras. Pero me encontraba con un problema. Muchas veces encontramos extrañas muescas, siempre en piezas más modernas, que no tienen nada que ver con la muesca española, a veces solo son adornos, y a veces sí tienen una procedencia histórica. Esto ocurre, por ejemplo, con un detalle en la cuchillería italiana antigua, la cual tiene piezas realmente espectaculares, y de una elaboración en detalles exquisitos. En ella, podemos encontrar lo que a primera vista podría ser una muesca española, pero no lo es. En Il Talone, el talón de la hoja, sobresale un pequeño gancho, cuyo nombre es Pontino Revechito, típica en piezas muy antiguas, la cual ha sido erróneamente identificada muchas veces como una muesca española, y como digo, no lo es. Es un detalle propio de la cuchillería italiana, también se encuentra en los cuchillos corsos. De hecho, se ve hoy en día piezas modernas a las que se le aplica este adorno, con el nombre de muesca española, y es un error. En ocasiones nos encontramos el Pontino Revechito, combinado junto a lo que entendemos como una muesca española, con los que el artesano juega con su imaginación. También encontramos unas terminaciones en el talón de la hoja, típica en la cuchillería canaria, argentina, uruguaya, incluso en México, y ha sido asociado con la muesca española, y que no se parece en nada al tipo de muesca del que estamos tratando ahora. Recuperaremos este tema más tarde. Y es que hay una cosa que dejar muy clara, que no toda muesca o ranura que tenga la hoja tiene por qué ser una muesca española. Hay que entender que en las últimas décadas, la proliferación de artesanos fuera de gremios típicos del pasado, sin ningún tipo de restricción a la hora de fabricar piezas, ha provocado en los modelos clásicos una fusión, cambios y modificaciones de miles de formas diferentes. El acceso a libros, fotografías de calidad, incolor y máster de internet hace que el artesano de un punto del planeta pueda hacer piezas que son típicas de sus antípodas. Por lo que hoy podemos encontrar todo tipo de piezas hechas en cualquier parte. Por eso, el coleccionismo de muchas armas antiguas muere en parte en el siglo XIX, ya que el siglo XX y el XXI lo han cambiado todo. No es una crítica negativa, es algo natural, es evolución, es la vida. Muchas veces vemos muescas que son denominadas españolas, tienen espirales y formas de fantasía cuyo límite solo lo pone el artesano. Pero este intercambio también se dio en el pasado. Aquí podemos ver un cuchillo muy especial. La hoja es genovesa del siglo XVIII, aproximadamente 1750, pero su mango es de jaula o columnillas, típicamente español del siglo XVIII. Sabemos que hubo artesanos genoveses que ponían este tipo de mangos a sus cuchillos. Y asimismo artesanos españoles que incluían detalles italianos en los suyos. Si nos fijamos, podemos ver claramente el pontino rebechito que sobresale de la hoja. El hueco que queda entre el pontino y el final del talón de la hoja nos puede recordar a una muesca española, pero tan solo es el hueco que queda en la hoja consecuencia de la incisión y separación de la hoja del pontino. Dado que el talón siempre presenta una distancia muy grande de lo que para nosotros es el arranque de la espiga, la teoría del afilado no tiene sentido. Más bien la de un adorno que se encontraba en estas almas antiguas, pues encontramos en algunas piezas de a veces pontinos muy elaborados y rebuscados. Aquí vemos por el contrario una pieza española que posee el pontino en la bigotera, una rareza que podría hacernos replantearnos la procedencia española de esta pieza. Aquí encontramos otra pieza española del siglo XVIII que también tiene estas típicas muescas italianas en su bigotera. y la de un adorno Así que volviendo a la búsqueda de una solución al misterio de la bendita muesca me había obligado a recorrer a documentos y finalmente encontré Encontré por fin un cuchillo con muesca española del siglo XIX en dos documentos en una vieja revista del siglo XIX y en un acta judicial por un intento de asesinato a principios del siglo XIX Y entonces recordé dónde había visto yo la muesca española era mi Moby Dick, el cuchillo que siempre se nos había escapado de las manos por una u otra razón Son los esquivos cuchillos de hoja secreta del siglo XVIII y XIX Era un tipo de cuchillo que supuestamente huía como arma de las prohibiciones de la época ocultando una peligrosa hoja afilada dentro de una funda metálica que hacía pasar la pieza por un ofensivo cuchillo de mesa Actualicé un poco mi biblioteca por aquel entonces pues no sólo de los libros del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX y XIX y el Hombre Y entre los libros había uno nuevo que había sacado el Museo de la Cuchillería de Albacete hacía unos tres años y que por cierto tenía que volver a comprar por desgaste del anterior Y en él aparecía este tipo de cuchillos Poco a poco centramos la búsqueda en este tipo de piezas y el estudiarlas en mano Y finalmente, tras unos cuantos años nos hicimos con un número suficiente de piezas y documentos como para sacar conclusiones De este tipo de cuchillo se pueden encontrar dos tipos unos sencillos y otros muy elaborados Bajo mi opinión, se debieron crear primero los sencillos pues similares piezas encontramos en Italia en el siglo XVIII los cuchillos de folia secreta, cuchillos de hoja secreta Siendo nuestras piezas españolas estrechas y alargadas con un cabo de madera o hasta de tono normalmente muchas pueden pasar fácilmente por inofensivos cuchillos de mesa Sus vainas encajan perfectamente dentro de la bigotera fundiéndose con ella y siendo invisible a la vista de cualquier ranura que delatase su cometido real Las hojas prescinden de recodos y así como cualquier tipo de mesa que no sea el lomo haciéndola a esta lo más delgada posible sin comprometer la estabilidad estructural de la hoja De este modo encajaba en la funda a la perfección El escaso grosor de la hoja y un ancho de lomo muy reducido daba una apariencia en proporciones totalmente realistas al ajustarse con el conjunto de la virola y el cabo El otro tipo de cuchillo es más tardío y a mi entender nace como un homenaje a esas primeras armas dentro de los modelos de piezas que se fabricaron más tarde durante el siglo XIX En este caso las hojas son más gruesas aunque siguen sin tener más que un lomo y sin recodos pero sí suelen presentar hermosos calados y burilados e incluso lengüetas Estos además se fabrican con una novedad una pestaña que al cerrar el cuchillo se ajusta a la vaina con más seguridad eliminando el peligro de salirse por sí misma en el soporte Por otro lado, los mangos son los mismos que usan otras piezas del siglo XIX mucho más elaborados y recargados No creo que en estas últimas piezas la función de ojo oculta fuera más que una curiosa recuperación de un tipo de cuchillo que nació en su momento como un modo de engañar a la ley de las armas blancas Algo parecido a lo que nos ocurrió con las navajas de punta cortada en España cuando Sagasta promulgó una famosa ley contra las navajas y sus puntas y los artesanos esquivaron tal ley con el modelo de navaja de punta cortada el cual a día de hoy se sigue fabricando aunque dicha ley ya no esté vigente porque además resultó una gran herramienta en el campo y en el cultivo y que al igual encontramos también en otros países europeos por iguales problemas en el pasado Estos cuchillos llamaban demasiado la atención y sería imposible que la Guardia Civil de entonces pasara por alto un cuchillo de este tipo y harán piezas conocidas y por eso mismo si tu objetivo es llevar una hoja oculta para asuntos turbios llevar una hoja discretamente ocultada y un mango que va llamando la atención por la riqueza del diseño y el volumen del mismo tiene muy poco sentido eran más bien piezas para gente pudiente y considero que más para tener en casa o lucir en ciertas ocasiones que para portar por la calle en el día a día por un humilde trabajador Los modelos más antiguos, simples, son muy escasos no llevan la muesca porque no suelen tener bigoteras ni recodos y su lomo no tiene más mesas son tan parecidos a los modelos italianos que a veces cuesta distinguir Del modelo del siglo XIX nos encontramos que la bigotera no es tal sino que hace de brocal garganta o boca de la vaina para que ésta encaje y la ocultación sea más perfecta entonces ya creo tener la respuesta La muesca es sólo necesaria para los modelos con bigotera de brocal pues el afilado, si daña el brocal podría dejar de encajar y se descubriría fácilmente el engaño Y cuando ya quería tener la respuesta apareció la piedrecita que paró el engranaje de la teoría en seco y la hacía caer parcialmente cuando descubrimos que hay modelos con brocal de bigotera que no tienen la muesca Volvíamos a un punto muerto Así que en resumen tenemos que en la cuchillería española no aparece la dichosa muesca en los cuchillos hasta empezado el siglo XIX que dichas muescas sólo aparecen en cuchillos de un solo tipo y en ninguna otra pieza más y que de este tipo de cuchillos sólo aparecen en un modelo tardío concreto Entonces sólo me queda analizar profundamente los cuchillos y descubro que la muesca siempre coincide con todo cuchillo que lleve la pestaña de presión para la apertura o sea, siempre en los tardíos Esta pestaña que veis aquí al cerrar queda por dentro de la funda Al ser presionada con el dedo la funda hacia abajo esta pestaña libera la funda dejando descubierto la hoja La vaina se construía de una sola pieza de metal a la que se le daba forma y se cerraba con una línea de pasadores o fieles a lo largo de su parte más estrecha la que albergaría el filo Todos estos fieles seguían en la línea separados unos milímetros de otros Esta línea se igualaba se pulía y se afilaba quedando la vaina como un verdadero primer filo cortante y se pulía de tal modo que los fieles pasaban totalmente desapercibidos a la vista Como podéis ver es un trabajo de maestría increíble Pues bien para que la vaina se quedara bien fijada El último fiel a la altura de la virola donde estaría el talón de la hoja se subía ligeramente de la fila y de este modo hacía un tope que servía para retener la hoja Y aquí es donde llegamos al kit de la cuestión Esta pestaña atrapa la hoja con la ayuda de este pequeño pasador Tanto para abrir como para cerrar se necesitaba liberar un pequeño espacio en la hoja para que esta encajara no se rompiera y el mecanismo de seguro al cerrar funcionase La solución fue crear una pequeña muesca que permitiese todo esto Así nació lo que hoy llamamos muesca española Una muesca en la hoja para poder asegurar los cuchillos de filo secreto en su funda ¿Por qué se pierde este dato en la historia? Lo paradójico es que mientras el cuchillo se perdió en el olvido la muesca sobrevivió al cuchillo ¿Por qué? Varias podes ser las razones La primera es que nos encontramos ante una de las piezas más escasas dentro de la cuchillería española Añadido a que no era una pieza económica y hacía más difícil su popularización La segunda que a finales del siglo XIX los talleres pequeños cerraron sus puertas con la entrada de la gran mecanización dejando de producir esta pieza y con el tiempo estadísticamente sobreviven más piezas que vainas Estas son en concreto extremadamente delicadas Se estropean con facilidad si no se cuidan bien de ellas Se abrían los fieles dejaba de encajar por la expansión del metal o golpes en la misma por humedad Esta última la humedad atacaba muy duramente a estas piezas ya que al estar tan pegada la hoja a la vaina para que quedase bien disimulado dentro los atascos por oxidación o contracción del metal eran muy comunes y en muchas ocasiones liberar la hoja significa romper la vaina Muchos de los que han caído en nuestras manos estos años con vaina llegaban completamente atascados necesitando tiempo y un trabajo de paciencia para liberar las piezas y romper la vaina Esto hizo que a principios del siglo XX había un número muy escaso de cuchillos pero más aún de vainas La decadencia de la cuchillería en España las guerras carlista la guerra civil cantonal periodos muy políticamente convulsos crisis atacaron duramente a este sector y a estas piezas La guerra civil de 1936 y la dura posguerra terminó de hacer el resto del trabajo inmensas cantidades de archivos que se albergaban en las iglesias o monasterios ayuntamientos y casas particulares que muchas veces eran las encargadas de conservar todo tipo de documentos fueron destruidas por bombardeos por fuegos mucha de la información también sirvió de alimento para el fuego cuando el frío atacaba en los duros años de posguerra dado que no había casi información en revista o libros sobre estas piezas el paso de los años hizo desaparecer cualquier dato que pudiera existir dejando solo una misteriosa pieza con una muesca ¿cómo llegó la mosca a continuar en el siglo XIX? es un pequeño misterio pero lo que es un hecho es que la mosca reaparece en América como he dicho sobre todo en algún bobo y tardío del siglo XIX posiblemente algunos artesanos la incorporaron al verla en alguna pieza circulando aunque una pista quizás puedan ser los soldados españoles destinados en Cuba Puerto Rico Filipinas y la marinería que se llevaron piezas con ellos y ante la pregunta del por qué de esa muesca la respuesta que pudo dar el marinero o el soldado con la teoría del afilado o cualquier otra cosa convenció a más de uno y ya sabemos cómo funciona esto si hay demanda se fabrica también sabemos que miles de españoles emigraron del absolutismo monárquico a Europa pero también a América después de la guerra contra la invasión francesa y también combatientes de las guerras carlistas a lo largo de las mismas ellos también podrían haber llevado piezas durante el transcurso del siglo XIX otra posibilidad está en las brigadas internacionales que combatieron la guerra civil española del 36 de las que sabemos que se hicieron con filos españoles durante la misma y que hoy en día encontramos con sus nombres toscamente grabados en las hojas de viejos cuchillos sobre todo catalanes y aragoneses muchas piezas viajaron de regreso con los soldados americanos y que también podemos encontrar en los Estados Unidos pero esta teoría es demasiado tardía y la hace casi inviable aunque tenemos por ejemplo el caso de Mark Darcy del 88 regimiento de infantería con Hout Rangers regimiento irlandés al servicio del ejército británico que combatieron en 1809 al ejército de Napoleón en España durante la invasión francesa Mark Darcy durante la guerra se hizo con una navaja española igual que la que estáis viendo la cual hoy se expone en el National Army Museum de Reino Unido asimismo he podido comprobar que varias piezas expuestas en algunos museos en Europa también pertenecientes a soldados extranjeros que combatieron en España han sido erróneamente catalogadas tomando como referencia el país de origen del soldado siendo estas inequívocamente españolas el número y clase diferentes de armas en el mundo es tal que es normal que no se pueda conocer y a veces las equivocaciones a la hora de catalogar las piezas son normales curiosamente en Estados Unidos encontramos unas piezas extraordinarias y muy antiguas de cuchillería española tanto en museos como en colecciones particulares y correctamente catalogadas sea como fuere la muesca parece haber sobrevivido y haber llegado hasta nuestros días no sé si será la misma o nace sin conexión alguna con la española del siglo XIX podría ser también para los más veteranos que conocimos la cinta de casette nos parece increíble que los niños de 12 años hoy no sepan lo que era y cómo funcionaban o peor aún un Wallman para CDs pero la realidad es que algo que era tan importante para el día a día como una cinta de casette es completamente olvidada en el periodo de 20 años siendo totalmente desconocida para nuestros hijos hoy en internet se puede encontrar información sobre casi todo pero tras la guerra civil no quedaba casi información en España sobre la cochería española más que las piezas supervivientes creo que si la muesca sobrevivió fue como un método que el afilado no dañara la bigotera y la falta de un dato histórico escrito levantó con el tiempo muchas liebres que no sabían hacia qué dirección corría y si volvió a nacer de cero a finales del siglo XIX fue por lo mismo pero la realidad es que antes del siglo XIX no se encontraban muescas españolas en la cuchillería española más que en el cuchillo tardío del filo secreto como hemos visto en ningún otro ni en cuchillos ni en puñales ni en navajas ni en bañonetas y cuidado que como digo hay piezas mal catalogadas como españolas con el pontino revechito en su talón o a veces con mangos españoles y es que el verdadero misterio no es para qué sirve eso creo que haya quedado claro sino en qué momento ésta surge en América así que esta es la historia de cómo un pequeño pasador que no mide más de un milímetro ha generado uno de los mayores misterios de la cuchillería española y de alguna manera del mundo muchas gracias a todos soy Luis el viejo y esto es espera 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 no tan rápido algo que no he contado para no mezclar dos historias al mismo tiempo es que al empezar mi búsqueda poco tiempo después se abrió una línea más de investigación paralela ya que me di cuenta que de un lado tenemos la típica muesca pequeña que hemos visto pertenece al cuchillo de hoja secreta pero hay otra que no es una muesca sino una terminación del acabado en la hoja y que aparecía constantemente en diferentes épocas y continentes y a la que se le ha denominado también muesca española en algunas ocasiones y sinceramente la posibilidad de que esta pequeña muesca del cuchillo secreto viajase a América y crease una historia tan grande no llegaba a convencerme del todo no podía creer que uno de los cuchillos españoles más escasos haya podido montar tal espectáculo aunque lo cierto es que la muesca apareció en América importante lo que viene a continuación es la conclusión a la que he llegado tras unir las diferentes piezas de un puzzle que tenemos y a la que yo llego en base a hechos ¿os acordáis que comenté antes que también encontramos una terminación del talón de la hoja típica en cuchillos canarios argentinos rugallos etc y que ha sido asociado con la muesca española? recuperemos el tema ahora ¿cuál es la característica que tienen las hojas hispanas que no tengan otras? y la respuesta se encuentra aquí si damos la vuelta al cuchillo para verlo mejor hace ya muchos años puse mis ojos en un cuchillo canario pues esta terminación a la que ellos llaman barbilla forma una especie de muesca en el lateral del talón de la hoja y me sorprendió que el artesano se refieriese a ella como una muesca española porque no era la primera vez que lo escuchaba referido a ese detalle en otros cuchillos y lo interpretaba siempre como una errónea identificación más como tantas otras pero era la primera vez que lo escuchaba en España de boca de un artesano y eso me hizo tirar del hilo curiosamente estas hojas con este tipo de muesca eran exportadas en masa durante el siglo XIX desde países europeos sobre todo desde Alemania pero también Francia Holanda Bélgica Inglaterra y por supuesto España a lo largo del siglo XIX y principios del XX pero de esta forma la hoja la encontramos anteriormente en la cuchería italiana del siglo XVIII y XIX que vimos antes en la cuchería Corsa y también se les atribuye procedencia flamenca las rutas que seguían estas hojas desde sus fábricas en los países europeos pasaban además todas por las Islas Canarias donde posiblemente algunas de estas hojas pudieron quedarse durante el siglo XIX aunque no lo sabemos ¿y dónde es el único punto del territorio español que encontramos este tipo de terminación en la hoja en los cuchillos españoles? en las Islas Canarias ¿es posible que alguna de estas hojas se quedara en el siglo XIX y diera lugar a la hoja del cuchillo canario? no lo sabemos o quizás ya estaban en Canarias y fueron llevadas a América sabemos que a partir de 1730 la migración canaria se estableció en Texas Florida de Lusiana más tarde en Venezuela Panamá, Chile y Uruguay aunque en Argentina no fue demasiado elevado por aquel entonces en Colombia hay registros de una gran expedición con más de 700 canarios en ella en el siglo XVI es una hipótesis difícil ya que no se encontró ninguna pieza tan antigua en Canarias y tendría que aparecer nuevas piezas o datos los cuchillos canarios actuales aunque se tienen las primeras referencias en el siglo XIX se les supone una evolución mucho más larga en el tiempo como es normal no sólo con la conexión con las hojas europeas sino también con sus parientes más cercanos en África pero por desgracia aún nos falta información como dije en el vídeo anterior el cuchillo canario humilde en su reino de islas es una de las piezas más interesantes que podemos tener en España estas hojas pudieron llegar también con los inmigrantes italianos los cuales migraron en un buen número hacia todo el continente americano a lo largo de todo el siglo XIX el problema está en que las exportaciones de hojas con esta muesca en Hispanoamérica también son muy tempranas lo que nos hace pensar que esas hojas ya estaban a finales del siglo XVIII o con total seguridad a principios y es que en Argentina Uruguay Brasil los gauchos portan unas hojas con el mismo botón que es como allí se denomina esta parte por ejemplo los cuchillos de cinto y los berijeros llamados así porque se portaban en la parte delantera de la cintura mirando con la punta hacia la vejiga del gaucho tienen esta particular característica muy similar al pontino italiano la ausencia de gavilanes o cruceta entre el mango y la hoja está justificado para la comodidad del gaucho a la hora de trabajar la cual sobre todo en el berijero se convertirá en un estorbo coincidiendo también con la cuchería italiana donde este tipo de piezas suelen presentar la ausencia de la bigotera o cruceta y una curiosidad más está en la similitud entre la vaina de los cuchillos canarios y gauchos pero yo tengo una sospecha y es que estas hojas pudieron llegar desde Brasil a través de la cuchería portuguesa ya que hay muchas coincidencias entre piezas italianas piezas portuguesas y finalmente piezas brasileñas usadas por los gauchos quizás este tipo de hoja sufrió tal demanda que se pidió su fabricación a Europa con la misma forma y así empezó la exportación desde Europa de este tipo de piezas hacia América y así empezó y así empezó Dado que exportar las hojas limpias sin mango ni funda, solo la hoja y la espiga sin crucetas, es más económico y para un artesano encabar y fabricar la funda con los materiales de la zona es más sencillo y abarataba más el coste del proceso, este tipo de hoja, que no necesita cruceta y que el propio talón de la hoja es el que hace de guarda, es perfecta para el trabajo de los gauchos. Ya que esta muesca se encuentra siempre en cuchillos que normalmente no tienen cruceta o gavilanes ni ningún tipo de bigotera o recodos, y al estar el talón totalmente alejado de la espiga, nada puede ser dañado durante el afilado, así que la necesidad de esta marca para afilado no tenía mucho sentido. Nos encontramos más bien ante una forma de guarda natural para que los dedos no pasen al filo, posiblemente una herencia cultural nacida o copiada en algún punto de la historia que llegó a los países hispanoamericanos, cuajando sobre todo en el sur de América. Cuando me percaté de esta terminación, llegó la pregunta definitiva, ¿y si lo que hoy la mayoría de personas visualizan como una mosca española no es lo que hace dos siglos se entendía como mosca española? ¿Y si en algún punto del camino la información se ha distorsionado, malinterpretado o seguido una línea errónea? La pista final, como muchas veces suele ocurrir, se encuentra en el idioma y en el diccionario, una de las armas más poderosas del que buscan el pasado. El término mosca española no se recoge en ningún documento español en relación con la cuchillería hasta tiempos modernos y la mayor parte circula por internet. No aparece recogido ni siquiera por Leguina, uno de los grandes en cuanto al estudio de las armas blancas en el siglo XIX. Y las primeras referencias las encontramos de fuentes norteamericanas, y por supuesto las encontramos en su término en inglés, Spanish Nodes, y que igualmente es un término moderno en la historia. Y ahí está el problema. Este término nace como un modo para denominar a una particularidad que presentaban las hojas de tierras hispanas por los norteamericanos angloparlantes, y que al importarlo a territorios hispanohablantes se traduce como muesca española. Lógicamente no tiene sentido alguno que los españoles denominásemos a una muesca como muesca española, ya que todo el conjunto del cuchillo es español. Este tipo de definiciones se suele dar siempre en otros países para referirse a la producción de algo típico o característico de otro país. En inglés el término no tiene género, pero en la traducción al español, al ser muesca una palabra de género femenino, esta se traduce como muesca española. Un hispanohablante, ya sea de Argentina, México, Chile o España, al escuchar esta traducción automáticamente asume la españolidad de la muesca, apuntando a España, cuando puede estar refiriéndose a otro país o conjunto de países hispánicos. Y si os fijáis bien, digo hispano, no latino. El término latino se comenzó a usar por parte de los Estados Unidos a partir de mediados del siglo XX. La independencia de los virreinatos de Nueva España, del Perú, el de Río de la Plata, Buenos Aires, Nueva Granada, y las capitanías comenzaron en trago el siglo XIX. Para los norteamericanos de entonces, todo lo que se encontraba más allá de la frontera de México era español o portugués. Y lo español, para un angloparlante, era hispanish. La independencia de dichos países no significó un cambio inmediato en la forma de dominar a sus habitantes. Para los angloparlantes, eran españoles independizados que hablaban el español. Y aquí un dato importante. La palabra hispanoamericano engloba solo los países americanos en los que se habla el castellano. Y la palabra latinoamericano englobaría a todos los países americanos que hablan lenguas de ascendencia latina. Esto incluiría Brasil, guayabas e incluso Canadá, ya que hablan el francés como segundo idioma. Por una comodidad burocrática, el gobierno de los Estados Unidos, desde no hace mucho tiempo en realidad, hoy usa el término latino y no hispano solo para referirse a cualquier persona originaria de un país hispanohablante, excluyendo erróneamente a los que hablan portugués o francés. Para un norteamericano de finales del XIX o principios del XX, todo lo que uniese de hojas típicamente españolas era hispanish o español. Lo que sí es indiscutible es que estas hojas llegaban de Europa y se asentaron. Y aunque había artesanos que fabricaban, el acero era escaso y tenía que unir de Europa, por lo que la importación era vital y necesaria. Y una vez en América estas hojas con manufactura europea, pero rematadas por manos y en manos hispanas, con este curioso atributo en su talón, comenzó a ser identificado por los angloparlantes americanos que visitaron el sur de América o los que se desplazaban a tierras norteamericanas, como una típica spanish notch. Y es así, en un tiempo en el que no había internet, televisión, radio, la fotografía era escasa y cara, y la gente que tenía otras preocupaciones mayores, que no eran los cuchillos, en todo caso las armas de fuego, o las espadas, ballestas o armaduras y demás, este dato sobrevivió entre penumbras, sin más pena ni gloria hasta nuestros días, dejando más interrogantes que respuestas. Puedo garantizaros que de los cientos de libros europeos y americanos en nuestra biblioteca dedicados a las armas blancas entre el segundo tercio del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, el número de páginas que se dedican a los cuchillos es del 1%, y estoy siendo muy muy generoso. Con el tiempo, todo lo que se hiciera a un cuchillo en su talón fue considerado desde mediados finales del siglo XX como una muesca española, y la falta de información real sobre cuál era la función de la misma no ayudó a esclarecer este caos. Como dije en el capítulo 1, el efecto mariposa es real en el mundo de la cuchillería, solo hace falta un aleteo y una afirmación errónea e involuntaria en uno de los escasos libros sobre armas blancas del siglo XIX para que la historia de la misma cambie sin vuelta atrás, y en algunas ocasiones hay fallos. Os pondré un ejemplo, si pensamos en Fernando de Magallanes y hablamos de su muerte, lo primero que nos vendrá a la cabeza es que Lapu-Lapu lo mató con su campilán en las islas filipinas, porque hemos escuchado este relato incluso en el canal Historia. Pero la realidad es que Lapu-Lapu no se vio las caras con Magallanes en un combate cuerpo a cuerpo, y aún menos fue derrotado por su campilán. El italiano Pigafetta, uno de los miembros de la expedición que se encargó de escribir un diario de todo lo importante que sucedía durante el viaje y única crónica del hecho, nos describe cómo los guerreros de la tribu lo hirieron primero con flechas, luego con lanzas, y que éste recibe un golpe de espada, pero que finalmente muere rodeado por un grupo, sabiendo éstos que era el jefe, y lo mataron con todas las armas que llevaban en las manos. Pero en ningún momento se nombra en la crónica que se enfrentasen cara a cara a Magallanes y Lapu-Lapu, y éste le diese muerte con tal arma. Ese dato ha sido incorporado tiempo después de la nada, y hoy tomamos esto como un hecho histórico. Y en el hipotético caso de que Pigafetta mintiese y realmente no pasase así, cosa que es improbable, no importa, sigue sin haber un dato escrito sobre tal hecho, no se podría usar esa información si se quiere ser honesto. Aquí ni siquiera hay un fallo en el registro histórico escrito, aquí la información es directamente obviada, sin importar lo que digan las crónicas escritas. Así que mi conclusión final es que tenemos un tipo de muesca en España que sólo existió en un tipo de cuchillo casi olvidado, y que parece reaparecer en América del Norte sin ningún motivo claro. Que hay un montón de muescas que en realidad son adornos modernos, y otra que sí nos llega del pasado, de la cuchillera italiana posiblemente, corsa o flamenca, que sí encontramos en una pieza española normalmente, el cuchillo canario, y a la que los norteamericanos dieron un nombre, y después nosotros compramos y tradujimos dicho nombre, para después perderlo en un mar de confusión. Y que el misterio no está en para qué servía, el misterio está en cómo llegó a nosotros. Está claro que hoy, los cuchillos modernos, han establecido un uso totalmente coherente para esta muesca, para delimitar el afilado, para cortar cuerdas, alambre, como mero adorno, y también se ha incorporado herramientas más modernas. Y bueno, aquí termina esta historia, por el momento. Creedme que por no alargar este vídeo más, me veo obligado a omitir mucha información, y a resumir la que os he dado. He tratado de hacer el vídeo lo más ameno posible. Y sí, podría haber resumido todo en un minuto, pero como ya dije al final del anterior vídeo, más se aprende por el camino recorrido, y por los fallos, que por el objetivo a conseguir. Ahora sí, muchas gracias a todos, son Ruiz el Viejo, y esto ha sido Antiguo Acero Español. Oh, it's the harshest mistress of all. And life is just a change, a moment spent, a thousand hallos and goodbyes. Maybe a love like ours can lead out its call. I will keep you near until the world is And you are safe with me Until the world ends And I will stay with you Until the world ends Seasons come and pass One after the last One after the last And along we go The shift and pull of the tides Never sleeps But if I had a boat And oceans to cross Then I would sail in Since I have this promise I will keep you near To keep I will keep you near Until the world ends And you are safe with me Until the world ends And I will stay with you And I will stay with you Until the world ends I will keep you near Until the world ends I will stay with you until the world ends. I will stay with you until the end.